Pueden ser adorables gatos o perros. Ambas especies son recreadas a través de robots que reaccionan a ciertos estímulos al tener contacto con pacientes que padecen de daños neurológicos. Son animales robóticos que pueden simular los movimientos, los sonidos, los comportamientos de animales reales. Esto le da mucha tranquilidad, mucha paz a los residentes. Elizabeth Martínez es directora de comunicaciones del Palace Gardens, una casa de retiro en Homestead, en las afueras de Miami. Allí unos 20 pacientes con Alzheimer, Parkinson o demencia senil interactúan con estas piezas robóticas. Se recuerdan a esos tiempos que ellos también tenían sus perritos, sus gaticos. Ellos les dan amor, cariño a esos animales como si fueran animales reales. Esta alternativa de terapia fue adaptada a Florida por los propietarios a partir de la experiencia en otro recinto similar en Ohio. Inicialmente fue establecida como un programa piloto, pero ante los resultados favorables se ha mantenido. Los residentes a veces tienen altos niveles de ansiedad y apenas le pones los animalitos adelante, los animales robóticos, inmediatamente se le ve el cambio en el comportamiento. Es algo increíble. Además de estas mascotas mecánicas, también se utilizan muñecos que simulan ser recién nacidos, herramienta también válida en este tipo de tratamiento alternativo. Las mujeres que tienen Alzheimer avanzados, ellas se recuerdan al tiempo, al momento en su vida que eran madres primerizas y eso les da mucha tranquilidad, mucha paz. José Peralete, Voce América, Miami.